He leído la propuesta, el artículo que hoy publica en el diario El País, el Endacari, y me parece una propuesta muy legítima, que yo valoro. No es la nuestra, es la propuesta del Endacari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro, muy en positivo, todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo, entre diferentes, dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Endacari. Por tanto, aún no siendo nuestra propuesta, todo lo que suponga aportaciones al debate, creo que siempre es positivo y hacer un debate que sea constructivo, donde todo el mundo es consciente que nos tenemos que entender entre diferentes.